Bien, en esta sesión vamos a estudiar los tipos básicos de datos utilizados en SAGE. Creamos una nueva hoja en nuestro libro. Vamos a llamarle SAGE subrayado tipo, subrayado, datos, subrayado básicos. Y en la primera celda lo que voy a hacer es, como comentario, la primera línea, indicar lo que vamos a hacer, tipos de datos en SAGE. Bien, pues vamos a empezar a definir el tipo entero. Por ejemplo, voy a definir y inicializar una variable, q1 subrayado en grados, y le asigno el valor, por ejemplo, menos 120 grados, pero vamos a forzar a que esa variable sea de tipo entero en SAGE. Constructor a utilizar zz, de los tipos enteros z, y vamos a darle el valor menos 120. Repito que lo que estamos haciendo con el zz es construir, zz es un constructor, constructor aplicado sobre el valor menos 120, forzando a que ese tipo de datos sea entero propio de SAGE. Vamos a decir que imprima ese valor, q1 raz, grad, y vamos a decirle también que imprima el tipo de esa variable, q1 grad. Y aquí, como comentario, voy a poner grados de q1 entero, formato entero. Vamos a evaluar, y nos visualiza, lógicamente, con la función print el valor menos 120, y el tipo de datos que he inicializado y definido es un tipo entero perteneciente a un anillo algebraico dentro de SAGE. El tipo entero en SAGE es mucho más eficiente que el tipo entero en Python. Bueno, vamos a definir ahora una nueva variable, q2, pero ahora vamos a hacerlo en radianes, q2 raz, y voy a darle el valor, asignar el valor, en este caso es real, para ello utilizo el constructor rr, de números reales, y voy a darle un valor en radianes, pues menos pi cuartos. Pi es una constante predefinida en SAGE, y vamos a darle la siguiente sentencia en esa misma línea, imprímeme print q2 raz. Como comentario voy a poner, radianes, de q2, y tipo dato real. Bien, me está dando el valor, menos 0,78, y muchos más decimales, vemos que es un tipo real. Si hubiera puesto la instrucción que me imprimiera el tipo, el tipo que hubiera sido, sería un tipo literal real, perteneciente al anillo sobre los reales dentro de SAGE. Vamos a construir otra variable, q3, también en radianes, y en este caso voy a inicializarla de forma racional, con el constructor qq, de números racionales, y va a darle un valor, un medio, un medio, uno dividido entre dos. Es un número racional, una fracción, vamos a decir, que me imprima esta variable q3 raz, y que me imprima también el tipo de esa variable q3 subrayado de raz. Comentario, radianes de q3, pero en formato racional. El resultado es el esperado, nos muestra el valor en formato racional, fracción, un medio, y nos dice que es un número racional perteneciente al anillo definido sobre los racionales dentro de SAGE. Y ya para acabar voy a definir otra variable, en este caso, en la asignatura no la vamos a utilizar en robótica, pero vamos a definir una variable compleja, i, y le vamos a asignar con el constructor cc, un número complejo, obtenido a partir de la raíz cuadrada de, por ejemplo, menos 4. Eso es un valor, es un número complejo, 2j. Para definir la raíz cuadrada tenemos la instrucción matemática SQRT de menos 4. Es decir, estoy construyendo con el constructor cc un número complejo basado en la raíz cuadrada de menos 4 a través de la función SQRT aplicada sobre el valor menos 4 como argumento. Vamos a decir que me imprima el valor de i, y vamos a decirle que me imprima también el tipo de esa variable i. Como comentario, tipo complejo. Y evaluamos. Ahí lo tenemos, 2i. Si en vez de utilizar la instrucción print utilizo la instrucción show, en vez de print, digamos que la forma en sacar en pantalla los datos es mucho más amigable. Lo que hace es utilizar internamente un conversor a látex. Pero esos son otros temas que nos concierne en este momento. Bueno, vamos a seguir con los tipos de datos básicos. SQRT utiliza tipos de datos básicos muy matemáticos, enteros, racionales, reales, complejos, pero utiliza también un tipo de dato simbólico para hacer y operar matemáticamente de forma simbólica. Vamos, por ejemplo, con esta instrucción. Vamos a definir, voy a poner aquí como comentario. Bueno, lo voy a hacer en otra celda. En otra celda, voy a poner aquí, tipos de datos simbólicos. Para definir variables simbólicas utilizo la instrucción var y entre comillas ponemos todas las variables que van a ser de tipo simbólico. Variables o parámetros, x, y, y, z, y vamos a poner, por ejemplo, el ángulo cita1 en inglés, otro ángulo cita2 en inglés, otro ángulo cita3 en inglés. Cierro comilla. Y esas seis variables van a ser variables, por ejemplo, que permiten describir comentario, posición y orientación de un sólido. A nivel, variables, todas ellas simbólicas. Voy a definir, inicializar una variable, por ejemplo, q3. Vamos a ver, q4, suponiendo que cita1 es la articulación q4 de un robot. Pues inicializo esa variable, cita4, con el valor, q4, perdón, con el valor cita1. Esto puede representar la articulación primera de la muñeca. La siguiente línea, vamos a decir que me imprima el valor q4. Vamos a hacerlo. Con la instrucción print, lo que hace es imprimir ese valor de esa variable, pero como simbólico me indica a nivel simbólico el nombre de esa variable. Si le digo con la instrucción show, que me muestre en pantalla esa variable, q4, lo va a hacer, pero lo va a mostrar de una forma más amigable. Como hemos puesto en inglés, el conversor que utiliza automáticamente transforma la palabra cita en inglés en el símbolo de la letra griega que le corresponde. Podríamos utilizar también otras letras griegas alfa, beta, gamma, utilizando sus nombres en inglés, alfa, beta, gamma. Bien, pues vamos a hacer alguna cosilla más. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a utilizar otra variable, a q5 le asigno el valor de cita 2 y a q6, la última variable de la muñeca, le asigno el valor de la variable cita 3. Y en la otra línea siguiente lo que voy a hacer es, por ejemplo, que me muestre con el comando show, que me muestre en la pantalla de forma amigable, pues, por ejemplo, la variable q5 por q6. Ahí lo tendríamos, cita 3, cita 2 por cita 3. Vamos a definir ahora y a generar una expresión. Por ejemplo, vamos a calcular una expresión algebraica con operaciones trigonométricas sobre esos ángulos simbólicos y vamos a definir una variable r1,1, que puede ser una componente de una determinada matriz de orientación y una hipotética matriz de orientación que describa y evalúe el coseno de ese ángulo cita 1, por ejemplo, y lo multipliquemos por el seno, función sin, de la otra variable simbólica, cita 2. Podríamos haber puesto directamente, en vez de cita 1, cita 2, directamente q1, perdón, q4 y q5. Bien, vamos a decirle que me imprima print ese valor de esa expresión y lo más importante que me imprima el tipo de esa variable r,1,1. A ver qué me da. Bien, ahí me imprime coseno cita 1 por seno cita 2. Vamos a hacerlo en vez de print con la función show. Y en este caso me muestra simbólicamente coseno cita 1 por seno cita 2. El tipo de datos es una expresión matemática sobre símbolos, sobre variables simbólicas dentro de SAGE. Lo mismo podía haber hecho si en vez de poner cita 1, cita 2, pongo las variables que he asignado a esos símbolos. En este caso, q4 y q5. Lo mismo me hubiera hecho. Ahí lo tengo. Bien, pues con esto damos por finalizado el estudio de los tipos de datos básicos en SAGE, que recordad que son los números enteros, reales, racionales y complejos, y los datos, los tipos de datos simbólicos, estos últimos son los que más vamos a utilizar a la hora de calcular y modelizar distintas partes y elementos de un robot. Gracias. Gracias. Gracias.